¿Qué tal a todos? James Bars aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy vamos a hablar un poco de la transición. Estoy aquí al lado de la red para un ejercicio que os ayudará un poco a encajar una de las piezas clave de la transición. Y es una parte íntegra de la transición del juego de élite. Entonces, seguramente habrás visto desde la perspectiva frontal al juego de élite, pues en la transición, la sensación de separar un poco las rodillas. Las rodillas se separan, gana algo de espacio entre ellas, casi como si la rodilla derecha fuera en un sentido y la rodilla izquierda fuera en el otro hacia el objetivo. Y aquí, ¿por qué se produce eso? Se produce eso porque el juego se está sentando un poco en la transición. El centro de la pelvis va legermente hacia atrás, gana algo de flexión en las rodillas, se sientan un poco, la inclinación de la columna vuelve a recuperar un poco la inclinación inicial. Y aquí, con la red, lo que me gustaría explicaros, ilustraros, es la... y daros un poco la sensación de lo que están intentando hacer en la transición. Es un poco esa sensación de que el culo, que los glúteos, pues vayan, se alejen un poquito de la línea de tiro en la transición. Y el ejercicio es este. Si en casa, al lado de la pared, aquí estoy aprovechando la red aquí, la sensación, dejo más o menos un espacio de un puño entre el trasero y la red. Y la noción sería intentar que el trasero toque la red, toque la pared en la transición. Eso lo que hace es bajar un poco el centro de gravedad de la pelvis, facilita un poco la rotación en la transición y te ayuda a preparar el terreno para el resto de la bajada. La sensación es una de sentarse, sentarse, sensación de alejar un poco la... notarás que la vía de cinturón se aleja un poco de la línea de tiro, sensación de que el nudo de la corbata se acerca un poco a la línea de tiro. Y todo esto se hace ligeramente hacia el lado izquierdo. No es me siento y tengo la presión igualmente repartida entre los dos pies, no. Me siento, me siento claramente hacia el pie delantero, la pierna izquierda para el diestro. Como sabéis, la presión cada vez más a la izquierda, a partir de aquí más o menos en la subida, pues me siento, me siento y las rodillas se separan. Como he comentado antes, esto es la subida, me siento, la sensación de sentarme. Vale, obviamente no es me siento y me quedo ahí abajo, no. Es me siento y me siento básicamente para poder tener más energía para la subida, para desencadenar el despliegue de los ángulos que más o menos se produce a partir de aquí en la bajada, cuando los brazos están paralelos al suelo. Vale, así que me siento, me siento favoreciendo el pie izquierdo, me siento y después rápidamente empiezo a estirar las piernas, sobre todo la pierna izquierda, con ganas para intentar desencadenar ese despliegue de los ángulos. Vale, entonces, al lado de la red, aquí, al lado de la pared en casa, campo de prácticas, vale, sensación de sentarte. Vale, noción de la pie de cinturón alejándose del ene de tiro, vale, para facilitar un poco la transición, facilitar el desgiro en el inicio de la bajada. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a pocas de vuelta con vosotros, adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.